Está en Piura, les dije que de su llana nos íbamos a Piura, Piura, miren lo que pasa con una persona que está infestada, que está contaminada y se quiere escapar y hasta lo logra hacer, escapar del hospital, lo chapan y lo regresan, P740. P740. Vaya señor, vaya a recoger sus cosas, maestro. Maestro, usted tiene que tomar esto en serio, maestro, no se juegue con su salud, maestro, usted tiene familia, está exponiendo Twitter a las personas. ¿Y cómo se escapa, no? ¿Y la seguridad? ¿Del hospital? No, está mal, señor, no, pone a exponer porque es un paciente con COVID, miren, se está dando la fuga de acá del hospital, el señor se está fugando, es un paciente del COVID-19, se está fugando de aquí del hospital Reati de Piura, ha tenido que sacarlo todas las personas de seguridad con la policía a seguirlo. ¡Escapa! ¡Escapa! El señor se da agua a la fuga de su camilla, se ha roto sus implementos de salud. Miren, es la ignorancia del señor. Pero también, cuando uno va a un hospital, sea privado o público, te ponen en la mano tu identificación, tu historia clínica, tu grupo de sangre, el de qué te está tratando, y tienes códigos, códigos de cama y códigos de historia clínica, reitero. Y está pegado, y en la otra mano, cuando eres un paciente en hospital privado, no te puedes salir a la calle sin pagar la cuenta. Pero este señor no tenía nada en los puños, o sea, que no lo han identificado. ¿Cómo es que se ha parado de su cama y se ha ido? Y la ignorancia del señor mayor, seguramente está aturdido, extraña a su familia porque no lo van a ver, no lo pueden ir a visitar, los pacientes con COVID no tienen visita, ¿saben o no saben? Y el señor se va deambulando, a contagiar, quiere oír a mi hijo, dice que lo va a contagiar al hijo, lo abraza al nieto, lo contaja al nieto. Pero, miren la situación de desgracia que pasa allá en Piura. Y en Talara, la cosa no está mucho mejor. Siguen con los dramas del oxígeno, con la gente que no tiene cómo atenderse. Vámonos a Talara, seguimos en Piura. Como veo las imágenes que nos llegan desde el hospital de Talara, como podemos ver, se trata de un paciente que está con los síntomas finales en esta neumonía que se produce cuando el paciente tiene COVID-19. Y como podemos ver, hay personal médico que intenta auxiliar a esta persona y familiares que ante la carencia de oxígeno empiezan a tirarle aire con cartones, así como usted lo ve en las imágenes. Algunos incluso arengan y le dan ánimos con aplausos. Esta es la situación, así se está viviendo la situación en el hospital de Talara, imágenes que llegan a través del WhatsApp de PBO Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! Y atención, miren lo que está pasando en Suyana, 7 y 44. Esta es la triste realidad del Hospital de Apoyo de la provincia de Suyana Cartones, plásticos, sábanas viejas Es lo que están utilizando los familiares de los pacientes Para improvisar un lugar de atención y además cubrirse del inclemente frío Muchos de los pacientes que están en este nosocomio ubicado en la provincia de Suyana Muestran ese rostro triste, de impotencia y hasta de indignación por esta triste realidad A la vez se preguntan, ¿dónde están nuestras autoridades? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Acaso en esta pandemia sólo vale salir a hablar y continuar con el discurso de que todo está mejorando? Cuando esta es la triste y cruda realidad del Hospital de Apoyo de la llamada Perla del Chira Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores A la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos Y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas